El Colegio Médico Dominicano reaccionó indignado al saber que salud pública no hará aumento salarial, mientras que las enfermeras dicen que tolerarán la situación hasta el próximo presupuesto. Crisley de Durán está en el Centro Sanitario de Santo Domingo con más informaciones. Adelante Crisley de, buenas tardes. Hola, gracias. En efecto, los médicos y enfermeras afirman que tolerarán por el momento esta decisión, pero piden al Ministerio de Salud Pública que aplique el pago de los incentivos, ya que esto representa un ingreso adicional. Amarilis Herrera, presidenta del Colegio Médico, dijo que no le extraña esta posición de salud pública porque ya se lo habían insinuado en una reunión en diciembre pasado. La dirigente gremial pidió al ministro Freddy Hidalgo aliarse en esta lucha por el personal de salud luego de recordar que una enfermera no puede sobrevivir con un sueldo de 8 mil pesos. En tanto, las agrupaciones de enfermerías representadas por sus presidentas afirman que es muy difícil asumir que no habrá aumento salarial. La Unión Nacional de Servicios de Enfermería, la Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas, la Asociación de Enfermeros de la Seguridad Social, afirman que continuarán su lucha hasta que el gobierno aumente en un 100% los sueldos base del personal de salud, demanda con la cual llevan años. Entonces al ministro solo le pedimos que sea nuestro aliado. Nosotros vamos a tener una asamblea ahora, extraordinaria, el día 12, este próximo viernes, para pautar el calendario de la lucha reivindicativa que vamos a tener. Hay una comisión representada por todos los gremios de la salud para iniciar ya lo que serían los recursos, ver cómo se aplicaría, cantidad de dinero que hacen esos incentivos. Según se vaya visualizando cómo transcurre el año, nosotros continuemos exigiendo de una manera moderada, pero exigiendo aumento salarial porque la canasta familiar se ha estupado lo que uno debe. Este lunes por la tarde se reunirá una comisión representativa de todos los gremios para analizar la situación y además el próximo 12 de abril se realizará una asamblea general con todo el personal de salud en donde se redefinirán las estrategias de reivindicaciones que piden al Ministerio de Salud Pública. Esta es toda la información que yo tengo hasta este momento. Retorno al Centro de Noticias.